Entre los muchos demonios que atacan sexualmente a los hombres y mujeres, tal vez los más fascinantes y más escritos sean los incubos y los sucubos, unas terribles criaturas que abundan por el mundo desde el tiempo medieval, y pueden envenenar tu mente, extraerte la energía sexual y espiritual, endemoniarte, volverte loco de terror y placer, y si no pones remedio, incluso acabar con tu vida para mandarte directamente al infierno, sin contemplaciones ni juicios. Incubo, del latín incubaré, o yacer, procede el nombre de este demonio que significa, me acuesto sobre ti. ¿Qué es un incubo? Se trata de un demonio con forma masculina, que ataca a las mujeres por la noche en la cama, casi siempre mientras duerme. La apariencia del incubo no es necesariamente atractiva, ya que no buscan la seducción, sino despertar en sus víctimas los instintos sexuales más bajos y primordiales. Dependiendo el país, el incubo se representa unas veces como un enano barrigudo, otras como un señor alto, delgado y peludo, otras como un joven apuesto y bien vestido, y otras incluso como un pájaro de fuego. En todos estos casos, siempre está dotado de un miembro descomunal. ¿Cómo actúan los incubos? El incubo se cuela en la mente femenina y siembra la lujuria, provocándole sueños húmedos, pensamientos de lubricidad desviada o exagerada, para pervertirla antes de atacar. Tras varias noches de precalentamiento, el incubo se materializa y copula con la mujer, en unos coitos tan salvajes y placenteros, que la humana se derrite en mil orgasmos. A la mañana siguiente, la víctima no recuerda casi nada, solo que ha tenido un sueño húmedo, brutal y extraño. Y, ¿qué? A juzgar por la cantidad de semen y sangre que hay en sus orificios, no ha sido una experiencia del todo irreal. Además, la víctima siente debilidad y agotamiento, ya que el incubo ha empezado a extraer su energía erótica a través del coito. ¿Cuáles son las víctimas del incubo? Los incubos atacan a todo tipo de hembras, sin importarle su edad, apariencia física o estado civil. Lo mismo les da que sea guapa o fea, alta o baja, viuda, soltera o casada, embarazada o infértil, enferma o sana. Ninfómana o anorgásmica, el caso es que sea mujer y que tenga una mínima energía sexual para alimentarse de ella. Robándose la noche tras noche, de manera que el demonio se va haciendo cada vez más fuerte, mientras su víctima, que enganchada al placer es capaz de dejar a su marido y todo para consagrarse al demonio, se debilita progresivamente, llegando en ocasiones a sufrir ataques al corazón o una muerte violenta, ocasionada por el intenso placer sexual que su cuerpo, ya consumido, no soporta. ¿Cuáles son las consecuencias de estar con un incubo? En caso de que la víctima se quede embarazada, puede dar a luz a bebés muertos o retrasados mentales, pero también a abortos con apariencia media humana, media animal, criaturas deformes, perversas y con especial inclinación por el mal. En el siguiente video hablaremos de su contraparte, el sucubo. Hablaremos de ella, de su forma de operar, de sus víctimas y las consecuencias que tiene. Si el video te gustó, no te olvides de darme un pulgar arriba. Suscríbete a mi canal, tengo historias muy interesantes. Sígueme en mis redes sociales. Yo soy Tutogo y esta es mi habitación.